hola qué tal amigos cómo están que un saludarlos a través de plano deportivo puntocom estamos aquí una vez más con ustedes retornando vincitores a este programa para platicar de muchas cosas muy interesante señor por favor apague su teléfono si nos permite bueno tenemos que platicar por supuesto este la final del fútbol mexicano lucha libre vamos a tener una entrevista muy interesante por supuesto invitándolos para que nos acompañen y deje sus comentarios también a través de las redes sociales ahí en el facebook de plano deportivo ahí ponga sus comentarios con gusto vamos a pasar aquí al aire saludando por supuesto a mi buen amigo everardo gonzález hola raúl como estás un placer saludarlos compañeros un placer saludarlos si usted no dormía y tiene el pendiente de la pretemporada o inicio o arranque de pretemporal club san luis y no se despegue porque tiene unos partidazos le voy a adelantar tan solo uno que en boca juniors no dime otro puede ser no sé manchester no para nada porque se viste de rojo ahorita que están de moda no tampoco los solos quién irapuato ahora sí se va a armar pero híjole no se puede perder contra quién y qué días más adelante vamos a decir mi querido rene cómo estás salud con mano izquierda cómo te va qué tal compañero nombre es un gustazo muy bien muy bien ahí vamos oye esa silla está saludando ahí sí verdad sí 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 aquí venimos en el lugar de el que se sienten esa silla no carga a los peregrinos también tomás y félix se nos quedaban en el camino ahora que le vamos a hacer un saludo un saludo félix para que me estén viendo félix fuera fuera de la hora estaba hablando mal de él y te ha sido un saludo nunca nunca qué dijiste que le vamos al servicio que ya le teníamos no tú bueno mira félix félix ya sabe quién es quién es el próximo doctor mera cómo le va titular aquí pero vamos a estar comentando un poquito sobre la actividad deportiva este fin de semana me parece perfecto bueno pues hay un campeón en el fútbol mexicano el equipo de los yolos en el partido de ida ganaron dos goles a uno el equipo de toluca la verdad es que el toluca es un equipo hecho y derecho muy bien dirigido con muy buenos jugadores pero que para mí a partir del partido contra la américa sobre todo en casa del toluca pues a partir de ahí se cayó bueno ya no vimos ese gran toluca que ha venido que había venido siendo en otros partidos en liguilla los tres últimos partidos un petardo un fracaso para el equipo escarlata más sin embargo yo les quiero preguntar es fracaso de el ojitos mesa sí o no yo digo que no fíjate yo también considero que no yo digo que sí y les voy a decir por qué sus declaraciones en contra de américa se fijaron cuando pierde contraban cuando pasa la siguiente ronda se fijaron que dijo que dijo yo le pedí a mi equipo que se fuera al frente pero no me hicieron caso ellos se fueron para atrás ese es un líder no pero no hay que ser tan severo la verdad pero mira vamos a vamos a ver lo que hizo el toluca en el torneo regular para abajo todos fracasaron bueno pero que hizo el toluca en el torneo regular solamente que el único que lo goleo fue cruz azul ese tres por cero y a partir de ahí tuvo muy buenos resultados y sacaba resultados de visitante visto de bueno por algo por algo que el equipo que quedó en primer lugar no y estoy de acuerdo que a lo mejor ya ahorita uno dice pues de qué te sirve no pero yo no lo vería como un fracaso a raíz del del equipo como se vino creando tampoco trajo ni las mejores contrataciones trajo trajo gente diferente gente nueva para el equipo o gente bueno que no había estado en ese equipo pero tampoco fueron las grandes contrataciones yo creo que fracaso ya los hemos mencionado en el torneo cuáles fueron yo creo que en el toluca hay más chivas pero necesitaba contrataciones toluca para mí necesita oye claro que si todo equipo necesita contrataciones ¿cuántos años llevaba de no calificar para la liga? tres años seamos coherentes entonces es un buen equipo no es un buen equipo necesitaba un estado contrataciones pero iniciaste diciendo que era casi casi un super equipazo para mí es un gran equipo este es un equipo bien conformado en donde se enfrentó con otro equipo que también hizo muy bien las cosas y pues le ganó así es el fútbol ¿no? un equipo humilde que hizo bien las cosas también un equipo humilde respaldado por una directiva seria con recursos también y demostrando apostándole a los proyectos en este caso dándoles un seguimiento a los proyectos para que realmente pues bueno se van los resultados coincido con ustedes pero también habrá que aplaudir más allá de si toluca fracasó uno que para mí en lo personal si es un fracaso habrá que aplaudir lo que hizo el equipo de tijuana que aprendió de los errores que le vendieron muchas veces humo como un víctor píriz que vino a san luís y luego se fue a tijuana a seguir pues no desquitando su sueldo pero bueno habrá que decir que aprendió el equipo de tijuana el presidente de los errores se preparó y hoy el resultado es que turuca es campeón pero tampoco para echar las campanas al vuelo lo mismo se hablaba se acuerdan cuando los indios y ciudadanos se eliminaron en una liguilla de las chivas así casi se decía que era campeón próximamente un campeonazo y la verdad yo veo que el equipo con sus limitantes porque tampoco era ni el super equipo ni nada sino simplemente el torneo mediocre que para mí lo es o sea en donde cualquier equipo le puede ganar a otro un equipo consolidado un equipo que se formó bien que se que venía trabajando bien e hizo bien las cosas en el torneo porque así fue lo como lo hizo a solos con contrataciones no muy novedosas no muy 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 como como las contrataciones que hizo por ejemplo el equipo de pachuca no son nada y muchos otros también del extranjero también probados este el moreno este hombre con su pelo oye viene de china y hace muy bien las cosas son de las cosas que a veces digo cuando te sale bien una cosa y te empieza a salir otra bien y otra luego si le agregas a un chango moreno que aquí no había hecho las cosas muy bien allá fue titular a lo mejor no jugaba a los 90 minutos pero cuando jugaba hacía bien las cosas y como él podemos mencionar también al otro jugador que jugó aquí también en san luis este castillo que también en su momento hizo muy bien las cosas creo que todo el equipo se se como que encajó muy bien y aparte bien dirigido también hay que mencionar que como como tú ahorita lo como tú lo dijiste al inicio le dieron continuidad a un proyecto cosa que a veces es lo que hace más falta y eso le queda enseñanza a la mayoría de los equipos de fútbol mexicano quien tiene un seguimiento hablamos del equipo de chivas de que bueno al parecer le estaban queriendo dar este seguimiento a algo y vemos lo que pasa no también con el equipo de chivas entonces si si en lugares chivas me suena resuena a mí también si te suena lo que comentó el día y lo más raro es que al técnico no le han dicho al menos hasta este momento gracias oye retomando un poquito lo de solos y el buen trabajo que ha hecho mohamed con esta escuadra aquí yo lo único que quizá pues pudiera poner un pero en este equipo es que ayer el equipo de solos jugó con nueve extranjeros si si fue muy criticado por por ser un equipo conformado por extranjeros que bueno la regla bueno el partido de ayer precisamente la bombonera donde el equipo de los solos pues prácticamente en dos jugadas que tuvo liquidó el partido en menos de 15 minutos exacto estuvo liquidado si tienes toda la razón la verdad es que toluca bueno quiso no pudo y después cuando viene la expulsión de dueñas y las cosas se vendieron abajo para el equipo de lojitos mesa que para mí era el candidato firme al título la verdad es que tres pocholos veces consecutivas ha fracasado enrique meses enrique meses tres finales han perdido pero también les ha dado muchas finales pues si tres y tres perdidas lo decía al final que no le importaban las medallas de segundo lugar que al fin tiene cinco nietos y le faltaban dos medallas para que no sean dos subcampeonatos es un buen hombre en el mundo que no trabaja muy serio es un hombre ganador en toluca sobre todo no así en otras instituciones como estado morelia en cruz azul pero bueno habrá que ver qué vamos si le apuestan o no una continuación claro quién fue el que lo salvó de pachuca no en pachuca estaba el que soy director deportivo creo que también estuvo un pachuca pero también estuvo un morelia y creo que está haciendo bastante bastante fuerte con lo con el trabajo que hizo ojitos yo lo atrevería a decir que es un trabajo bueno de bueno aceptable obviamente como tú no me acabas de mencionar si no eres campeón realmente eres el primer trabajo estoy estoy de acuerdo con eso pero pero también como criticar como no ha sido un muy buen trabajo creo que con lo que tuvo que tampoco si tú quieres era para quitarle méritos pero pero creo que las cosas son un equipo regular estamos hablando de que hubo regularidad con el equipo y simplemente una final iba a ganar uno de los dos exacto tampoco ibas a juzgar al equipo de cholos si perdía que hizo malas cosas porque no obviamente a lo mejor era el rival como que tenía todo que perder no pues el otro equipo tenía para llegar a sus 11 campeonatos no lo logra el otro apenas por primera o por primera vez llega y lo logra para mí en lo personal que bueno por por la afición del equipo de cholos por el equipo porque se puede porque si un equipo chico como el san luis porque también lo es si haces bien las cosas si hace bien las cosas porque no pensar en cosas interesantes ya ahorita no no quiero pensar en ganar una final pero sin si tú haces un proyecto y le das un seguimiento las cosas se te pueden dar a favor realizar un buen papel no como que realizaron en este último torneo como ese y el penúltimo y el penúltimo si claro o sea como que viene arrastrando realmente no estamos hablando de algo nuevo van a un equipo que estaba destinado simplemente a permanecer y hoy se encuentra con un título y eso me da mucho gusto porque hay mucha gente de los medios a nivel nacional que yo pensé que ibas a decir que también que muchos compañeros comentaristas mencionaban que este tipo de equipos como tijuana se puede aprestar a malos trámites o a malos negocios en cuestiones de apuestas porque el grupo caliente es el propietario del equipo tijuana y esto demuestra que tijuana dentro de la cancha le puso un baile a toluca y es un campeón dignamente y eso fortifica lo hecho en el fútbol mexicano no lo dignifica más que nada otra cosa hablando de espectáculo creo que tanto la final de una cosa es de que el equipo gane por lo mismo que hizo bien las cosas y porque tener que salir un cambio ni otra cosa es de que sea una final espectacular el partido de león fíjate de león creo que fue la final adelantada que si quieres mandar a corte dice la posición claro que si vamos a una pequeña pausa regresamos a través de tiro libre en plan deportivo puntocom italianos la tradición de compartir reservaciones al teléfono 1 23 03 77 bulevar antonio rocha cordero número 700 plaza san luis el instituto potosino de la juventud cuenta con consultorio de odontología consultorio de nutrición y atención psicológica acércate a nosotros nuestra atención es profesional confidencial y gratuita estamos en avenida salvador nava número 50 colonia del paseo teléfonos 8 14 10 12 y 8 14 17 24 hola amigos soy paula longoria campeona mundial de racquetbol y quiero invitarlos para que no se pierdan todos los lunes a las 7 de la noche tiro libre por www.planodeportivo.com no se lo pierdan nada